Salve, salve provincia Amazonas, por el Llama Esmeralda Vidal, tierra fértil de sol y bonanza, la princesa de sueldo oriental. Tierra fértil de sol y bonanza, la princesa de sueldo oriental. Eres una de ancestros guerreros, que cuidaron tu selva imperial, y de heroicos, colonos, guerreros, que te han dado un lugar señorial. Fuiste tú el camino a la gloria, de Orellana y de Río Mar, y tu nombre está escrito en la historia, Orellana, tu signo es tu padre. Salve, salve provincia Amazonas, por el Llama Esmeralda Vidal, tierra fértil de sol y bonanza, la princesa de sueldo oriental. Tierra fértil de sol y bonanza, la princesa de sueldo oriental.